Que huelen mis queridos confis como estan? Yo soy el Chavid y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Apex Legends Confis Así es mis queridos confis y pues bueno señores los dejo con esta parte duca Que la verdad estuvo super genial, la verdad estuvo super buenisima Fue una partida que saque pues obviamente fuera de directo y todo este desmadre Estuve jugando ahí con el compi Dani Que pues bueno obviamente es con el que normalmente suelo jugar en las noches O con el que suelo jugar cuando estoy fuera de directo, etc, etc Entonces pues bueno esta partida la verdad estuvo super genial confis Porque pues bueno obviamente estuvieron, hubo un momento, hubo un maldito momento En que nos estuvieron cayendo infinidad de equipos, no nos dejaban lootear Y nos caía uno tras otro confis, uno tras otro nos caían los equipos Así de que pues bueno los dejo con la partida chicos para que vean más o menos que pedo como estuvo este desmadre Y al final la verdad es que el final también estuvo un poco tenso sinceramente Estuvo un poco tenso lo que es el final del gameplay Ya que me habían eliminado Pero bueno para que les hago mejor, mejor A ver para que les hago spam, para que Mejor en ese caso los dejo con el gameplay confis Espero que lo disfruten Y pues bueno ya saben, ya saben que pues bueno si les gusta un like todo Rey Coleno se agradece bastante porque ayuda muchísimo Ya le creo a mi corazóncito Así de que pues bueno mis queridos confis yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho, ya saben Beso en su pinche nalga derecha Y recuerden chicos, recuerden que pues bueno va a estar disponible Ya están disponibles los servidores oficiales tanto de Rainbow Six como de Apex Legends Los cuales también ya lo van a encontrar aquí abajo en la descripción del video Muy bien, así de que pues bueno después y sin tanto pinche desmadre Ya mejor me largo, los dejo con el gameplay chicos Nos vemos, muchísimas gracias por todo el apoyo, por todo el cariño Y por toda la comprensión que le dan a mi canal, a los gameplays Y sobre todo ya saben a este Twinkie de los games Así de que nos estamos viendo chicos, arigatoukuseimans Y hasta la próxima, bye bye El rompecráneos wey Acá de este lado donde voy Soy el verde wey Ah ya vale, 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 vale Ah este cabrón wey, no mames wey Yo quiero el pinche perforacráneos wey Pinche gordo Y ese wey que pedo, por qué tiro el drone De, para curar wey Hay gente eh, gente 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 Me cago en todo wey Me cago en todo wey El rompecáneos wey El rompecáneos wey Empieza la cuenta atrás del anillo Gracias por ver el video. Sí, güey. No, no, no. Ya tengo, güey. Sí, güey. Te da la Wayman, güey. Se la dejé, güey. Gracias, güey. ¿Dónde? A este pendejo, güey. No, mami. Sí, güey. Diles que acá estamos, pinche idiota. Me estaban apuntando. Ya no traen escudo, ¿eh? Sí, lo sé, güey. Ok. Lo escucho. Ok. No, güey. Te están disparando de allá, güey. Aguanta, güey. Porque hay otro equipo creo que más arriba, güey. Súbete, güey. No, güey. No puedo, güey. No puedo, güey. Joder, puta. Hazme el paro, güey. Hazme el paro. Nada más cubre que no vayan a entrar, güey. Sí, ya lo vi. Muerto. ¿Hay más? Hay más, 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 más. Sí, sí, sí. ¿Dónde? Traten de meterse otra vez, güey, a la casa, güey. Tengo que curarme. Paro un momento. 45 segundos. Aquí hay un escudo corporal. Nivel 3. ¡Aquí está! Enemigo avistado. Ahí viene, güey, eh. Trae chaleco azul, güey. No, güey. Estaba la left line, güey. Y queda el de allá arriba, güey. Queda el octani, güey. Viene, 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 viene. Buena, güey. Güey, pon la mamada esa, güey. Vámonos, 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 güey. La pinche zona. Sí, sí, sí. Vámonos, 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 vámonos. No, compi, no te esperes al portal, compi, no te esperes al portal. ¿Ahora qué? Ah, estás bien, pendejo. Métete, métete, güey, si alcanzas. Estás bien, pendejo, güey. No mames, güey. Güey, necesito munición pesada, güey. Nada más poquita, güey. Nada más poquita. Ya, ya es el último pelotón, güey. Están acá de este lado, güey. El compi, el compi, el compi, el compi, el compi. Acércate por la izquierda, acércate. No, no te pegas. Es que creo que nada más es uno, güey. No, güey, no lo veo, pero creo que nada más es uno, güey. Queda este, queda este, queda este, queda este, güey. Queda este, güey. No mames, ¿dónde está el otro? Allá está, güey. Está allá arriba, está allá arriba, está allá arriba, güey. Ya nada más queda ese, güey. Va a reanimar a sus compis. Va a reanimar a sus compis, güey. Lo está reanimando, cabrón. No mames, güey. Están bien pendejos, güey. No mames, casi se los viole ese, güey. No mames, güey. No mames, güey. Sí, mam.